Música Existen diversos estudios y teorías sobre el significado del color de nuestro coche. Hay quienes dicen que refleja la personalidad del conductor, otros que reflejan cualidades o emociones. De acuerdo a un informe publicado por la novelista Forbes, las preferencias de color cambian a través del tiempo y pueden variar según la región o el tipo de coche. Blanco Si conduces un coche blanco reflejas juventud, frescura y una imagen moderna. Este color sugiere buen gusto, elegancia, calidad y se asocia con la pureza. El blanco es uno de los colores que más visitan los centros de Albano para lavar el coche. El 24% del mercado mundial posee un coche de este color. Negro El negro se convirtió en el número 1 del segmento del lujo debido a que expresa poder e importancia. Representa el 21% del mercado a nivel global. Este tono es de fácil mantenimiento. Rojo Este es un color que denota acción, pasión, amor, diversión y deportividad. El color rojo comprende el 8% del mercado mundial. Plata El brillo metálico se conecta con la innovación, la seguridad y el estilo. Un vehículo de este color es más fácil de mantener limpio estadísticamente realizado por los centros de Albano. Fue el color favorito por muchos años ya que se interpretaba como la eficiencia en el consumo. Constituye el 18% del mercado mundial. Verde Este color después de ser un éxito en la década de los 50 y 60 actualmente está teniendo un resurgimiento en tonos más claros y vivos. Este es el color de la vida, del éxito y la seguridad y representa el 1% del mercado mundial. Amarillo Oro Los colores brillantes y llamativos en los últimos años se han popularizado. Estos tonos tienen un gran impacto en superdeportivos. Si se trata del color de la abundancia representa el 1% del mercado mundial. Marrón Beige Estos tonos cerreos que ocupan el séptimo lugar en la lista de colores de los coches más populares se asocian con el lujo y en conjunto constituyen el 6% del mercado mundial. Azul Este color representa la sabiduría, inteligencia y está asociado a la paz y tranquilidad. Representa el 6% del mercado mundial. Gris Este color representa el 14% en todo el mundo. El gris era un color poco popular debido a su tono serio y aburrido. Pero al ser combinado con el metálico se ha convertido en uno de los favoritos del público. ¡Gracias!